Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, yo soy tu criminal Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, conmigo te va a mudar Baby, conmigo te va a mudar Baby, tus tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis ojos Venido a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco